de la mañana con 30 minutos ya de vuelta con el reporte más completo del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien sus actividades. Esta mañana estamos amaneciendo con 21 grados, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 92 por ciento y la presión atmosférica reporta mil diez milívares. No hay pronóstico de precipitación para esta mañana. La calidad del aire la tenemos como regular ya en algunos sectores, García, Santa Catarina, San Pedro, la zona del Obispado, en San Nicolás y en Santiago se reporta regular. En el resto la tenemos como buena. En cuanto a la condición de cielo, esta jornada se pronostica completamente despejada, no hay pronóstico de precipitación, la máxima llegará a 32 grados, una jornada cálida. A las diez de la noche el termómetro estará rondando en los 23 grados. Los próximos cuatro días seguimos con ambiente agradable el fin de semana, sábado y domingo para que me vaya planeando sus actividades. Al aire libre vendrán de maravilla porque no hay pronóstico de lluvia. Tenemos temperaturas máximas de 25 y 28, si va a descender la temperatura mínima un poquito, provocado por el acercamiento del frente frío número siete, así que tendremos mínimas de 17 y 15 para sábado y domingo. Y lunes y martes esperan precipitaciones, el lunes un 15 por ciento, el martes ya un 25 por ciento y las temperaturas continúan elevadas, entre 29 y 28 grados las máximas y las mínimas van a subir a valores de 19 y 20 grados. Continuamos con la imagen de radar en donde le voy a explicar los sistemas que el día de hoy están afectando el territorio nacional. Vemos, por ejemplo, al ciclón tropical lisa, es una depresión tropical, sigue debilitándose, se localiza sobre la sonda de Campeche y está generando condiciones de mucha lluvia en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Vemos el paso del frente frío número siete, como ya está abarcando gran parte del norte de nuestro país, estará interactuando con un canal de baja presión y con una vaguada polar, dando lugar a presencia de heladas matutinas en las zonas elevadas de los estados de la mesa norte, además de presencia de caída de agua nieve para la sierra de Chihuahua. El ambiente frío prevalece en todos los estados de la mesa norte, sobre todo en las zonas montañosas y se prevé este ligero descenso en la temperatura que ya lo veíamos en la imagen de cuatro días, se prevé que caiga un poquito la temperatura mínima debido al acercamiento de este frente frío. Continuamos ahora con la imagen de la depresión tropical lisa, aquí lo vemos un poquito más a detalle, su posición actual, le platicaba sobre la sonda de Campeche, se espera que este fenómeno continúe debilitándose, es una depresión tropical y se estará convirtiendo en una baja presión remanente de lisa, estará avanzando sobre las aguas del Golfo de México paralelo a las costas de Veracruz, depositando mucha lluvia para este fin de semana, específicamente en Veracruz y en Tabasco sobre todo, pero también se prevén precipitaciones en Campeche, en Oaxaca y en Chiapas, pero en Veracruz es donde caerá mayor cantidad de precipitación, nos vamos ahora a conocer también el total de luz solar para esta jornada, 11 horas con 4 minutos y la siguiente fase lunar, una hermosa luna llena, quedará a cambio el martes, martes 8 de noviembre, hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, yo volveré más adelante, muy buenos días.